¡Buenas personal! Soy Lexosy y bienvenidos a un nuevo episodio de Serkark. Hola Rui. Hola. ¿Por qué te has puesto detrás mío? Porque estaba viendo que soy como un tanque a tu lado. Sí, sí, sí. Soy tu guardaespaldas. Exacto. Pero espaldas, ¿eh? Que ya te veo con malas intenciones. Es como la película esta nueva de guardaespaldas que las risas. Exacto. Bueno, a ver, primero de explicarme las cositas. Yo sigo promocionando a qué cosas. Sí, sí, hablo. ¿Cómo que sigues promocionando a cosas? Que yo siempre estoy promocionando películas y cosas y a mí no me pagan. Es que esto es pagar. Bueno, os explico un poco. Le vamos a dar uso a este animal que pensabas que no le daríamos nunca uso, ¿vale? Es que no tiene ni nombre, es este. Tengo que haber dicho esto. A ver, un momentito. Os explico cuál es. Hoy vamos a ir a tamear un Argentavis de los morados, ¿vale? Sí, sí. ¿Qué has dicho? Perdona, ¿qué has dicho? Deja de darle vida al pobre, ya tienes suficiente. Pues todo velocidad, entonces. Que no, que no, que no, que no, que si no luego a ver cómo lo controlo yo. ¿Estamos tontos? Dale un poquito de daño, que no sea tan ridículo. Venga, le damos un poco de daño. Por lo menos que llegue a 30. Mira, 100 ha llegado. Pues 30 hará de daño ahora. Mira, 130 le hemos puesto. Entonces, le voy a dar una poción de estas. Estas son las de experiencia que teníamos, pero es que no sé, ya está maxeado con, creo que con una larga se ha maxeado. Y aquí hay pociones de estamina también, ¿vale? Que son para que así podamos perseguir a Argentavis. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Vale, esto por un lado. Por otro lado. Se te ha ido la pinza. ¿Por qué? Para que esto vuela mucho ahora. Pues no le des al shift y ya está. Por otro lado, ¿qué más va a pasar en el episodio de hoy? Vale, sí. El tema de los dilos. Para la gente que quiera su nombre y no tiene a Twitter. Muy fácil. Me enviáis por Instagram una captura conforme le habéis dado like al vídeo. Y yo, si además comentáis asiduamente, pues os pondré un nombre final dilo, ¿vale? ¿Qué pasa, Ruiz? Nada, nada. Estoy todo aquí armado con el lobo. Vale. Y después, aparte de esto, también nos quería comentar que en la descripción tenéis un enlace a un sorteo que estoy haciendo con los de Stein Gaming, que acaba en cuatro días. ¿Vale? Ruiz, súbete si puedes ya, que así ya vamos a ir en busca. Vale. Vamos. Vale. He podido cogerlo. Te espero aquí. A ver. Espera, ¿qué pasa? Un pulpo de estos grases azules que nunca habíamos. Vale, espera, que os sigo explicando cosas. Eh, ten, súbete. Pero, vea, que ahora me he bugueado. Vale, súbete. ¿Ya estoy? Ah, coño, es verdad. Vale, y yo me subo y yo desde aquí puedo disparar, ¿no? Vale, sí. Hemos de ir en busca de un Argentavis morado. Eh, os sigo explicando. Eh, no toques el agua, por favor. Me encanta hacer eso con él. Es lo único que me gusta de este bicho. Bueno, sí, sí. Bueno, sí, sí. Vale. Entonces, ¿qué más? Ruiz, que se van a marear la gente. Uuuuuh, 360. Bueno, voy a poner esta vista. Ruiz, de verdad. No, no, que marea mucho. A ver, sí. Bueno, mira, aquí tienes uno. ¿Y sabes por qué? Gracias a mis cosas. ¿Gracias a tus cosas? A ver si le veo el nivel. No, de momento no le veo nada. No le veo nada. Es un nivel 135. ¿Qué va a ser 135? Sí, sí. ¿Ayer te columpiaste? No, no me columpié. Me lo dijo el tío del mod que me enviaba la mierda encima. Pues el tío del mod se columpió. Bueno, pues vas a por él. A ver, a ver. Ruiz, la cuestión es que no estar a su lado, sino tú enfocándolo. Ah, pero ¿no puedes disparar hacia atrás? No, no puedo. Ah, vale, vale. Es que no sabía. O sea, solo puedo disparar hacia delante, para que tengas la idea. ¿No me has puesto tanta velocidad? Vale, a ver si le vamos. Otra cosa. Vale, o sea, tenéis en la descripción del vídeo. Ruiz, Ruiz, vámonos. Pero que hace años se lo ha pasado. No, a mí me pega también. Al copiloto le pega. Entonces, hemos hecho otra cosa también. Vámonos. Vale, bien. ¿Qué ha sido? Que he subido el daño, ¿vale? De las armas del mod, porque al final vosotros todo el rato estabais viendo... Eh... Ruiz, te las estoy grabando a ti. Bueno, mientras no me duermas, que soy un conductor, no hay problema. Eh... Vosotros estabais viendo cortes o cámaras rápidas y para nosotros al final era... Hombre, pues mira. Ruiz, que no puedo con tu hombro. Vale, tengo ya los pantalones rotos y a mitad de vida voy. Vamos ahí. Sí, sí, sí. Esta era mi táctica infalible para tamearlo, ¿eh? Sí, pero el problema es que no sabes que ibas a tener una persona delante. No. Y que ya te he dado dos flechazos. ¿Y por qué no le doy? Ahora, ahora le he dado. Vale, vale. Mira que... ¿Qué qué? Que la táctica infalible de una jaula también le hubiera sido bonita, ¿eh? Con un Argentavis. Eh... Se puede. Arras de suelo, entra y lo encierras. Tacata. Vale, si lo puedes encargar, ¿qué lo tenemos detrás? Pero, de verdad, el hitbox de estos bichos no lo entiendo. Bueno, tenéis en la descripción un sorteo que... Ah, perdón. Di, di. ¿No nos saldría mejor que un águila? No lo veo yo. Además, para seguirle damos un uso a este bicho, ¿sabes? Tengo una idea, Rui. Pósate en el suelo. Vale. Que me ataque a mí y ya está. Elévate. No, no, no te vayas lejos. Pues no, no. Aquí cerca. Estoy aquí al lado. Vale, vete. A por él. Qué buena idea que he tenido. Así tengo mucha mejor visión. Vale, pues ya está. Mira como que haga. Me encanta. Vale, vete, eh, que sobre todo que no me dé. Entonces, tenéis en la... ¿Qué pasa? Nada, perdón, que te estoy cortando todo el rato, lo siento. Luego te comento. Vale, pues tenéis en la descripción. Vete, vete. Vale. En la descripción del vídeo tenéis un enlace a instagaming para un sorteo que estamos haciendo que acaba de aquí cuatro días, ¿de acuerdo? De el... Vete, vete. De un videojuego. Así que ya lo sabéis. Podéis participar, seáis de donde seáis, porque es a nivel mundial. Después, ¿qué más cosas os tenía que comentar? Vale, sí. He subido el daño de las armas de mod. ¿Qué pasa? Bueno, gente. Vamos a estar aquí más horas todavía que nunca. ¿Por qué? Porque lleva solo 65.000. Vale, pues he subido el daño de las armas y el torpor que hacen vale por cuatro las del mod. Eso es porque intentar estar... Imaginaros, ahora estaremos cuatro veces menos tiempo que antes, pero os lo quería comentar también para que lo supieses, porque ha sido una cosa que he estado hablando con Rui, con Jesús Herón, con Iván, y nos parece ahora ya en el punto en el que estamos lo mejor. A ver, puede ser que Iván no esté aún en este punto, pero ya sabéis que a él también no le molestan estas cosillas. Mira cómo caga. Rui, ¿qué se va? Tranquilo, le quedan 600.000. Yo mi pregunta es, porque te pongo ahí de antes, ¿y no se marean con la cámara así, ahora moviendo sin parar, de un lado a otro? Yo creo que menos, porque es que lo de antes era, es como un bloqueo, ¿sabes? Así como mínimo, como yo voy... Bueno, ahora ya no te diré que ahora, no sé, me la marean. Pero, ¿y de vida cómo va, Rui? De vida, nada, bien. Vale. Un segundo. Pues de vida tiene... No, no me lo marca, macho. Vete, vete, vete. Uy, uy. Tranquilos, este... Es que he pensado que así le damos un uso al legendario, ¿sabes? Porque claro... 63.000 de vida de 84.000. Bueno, pues vamos bien. Y... Uy, uy, uy. Es que además hasta he traído la monta, ¿sabes? Para esto he dicho. A ver cómo... ¿Te quieres? Vete, vete, vete. Uy, uy, casi me da. ¿Qué te va a dar? Está aquí el conductor. Vete. Vale, dos de 2.700. ¡Hola! Ya he dicho que he subido por 4 el daño. Que es que no. Digo por la fila de cagadas que ha hecho seguidas. A ver... Venga, vamos. Vale. Vamos. Y no sé si se tenía que explicar algo más. Diría que no. A ver, vamos por allí. Lo de los Dylos lo he explicado al principio. Rui, a por él. A ver. A ver, a ver. Vale. Perfecto. Vale. Rui, cámbiate después. Vale. Gracias. Oye, ¿se está yendo ahora? Sí. Ahora sí. A ver, va a estar así ahora. Madre mía. Venga. Voy a mirarle, anda. Un momentito. Vale. ¿Cómo va? Ah, que me ataca. Cuidado. Le queda 300... 400.000. Vale. ¿De cuánto? De 800.000. O sea, la mitad le queda. Sí. La vida... No me acuerdo. Acuérdate que no has de bajar para recuperar esta mina. Que tienes las pociones verdes, ¿eh? De vida... Uy, de vida va a dolarico ya, ¿eh? 35.000. De 80.000. Esta mina dice, pero si no se la acaba nunca, tío. Se tiene un millón. Vete. Mira, mira, mira. Joder. La quería, macho. No sé cómo está sangrando. Vete, vete, vete. Bueno, esperemos no matarle, ¿sabes? Pues llevas 500.000... Le faltan unos 200.000 de torpor y le queda 24.000 de vida. Nada por él. Cuidado con el golem, ¿eh? Por favor, pero ¿qué te crees? A ver esto. Vale. Ostras. Raro que haya hecho este daño cuando estamos haciendo mínimo 900.000 de torpor. A ver. A ver si le podemos dar. Vale. Otra. Venga. Vamos. Bueno, 17.000 de vida le queda. Cuando le queden 5.000 me avisas. Oka. Cabeza de boca. A ver, por ahí. Oka. Y pi 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 pi. 14.000 de vida. Y 123.000 para dormirla. Acércate si puedes. Sí, sí, yo me acerco. Porque ahora ya está huyendo. Ahora ya sí que sí. A ver si el que hay buguea contra la pared y nos deja en paz un ratito. A ver si nos... Pues parece que no, ¿eh? 12.000 de vida. 12.000 de vida. A ver si va. Otro. A ver. A ver si le damos. A ver. A ver si le puedo dar. A ver si le puedo dar. A ver si le puedo dar. Ni una, eh, le doy No pasa nada, te acerco más Otra Otra Se lo carga, a ver A ver, a ver, espérate, espérate, que la huella me la dio 6.000 Y le faltan 100 No, le faltan 223.000 No, 200.000 Vale, acércame mucho ¿Qué le vas a dar? Te come de la mano Cuidado que te ataca Estoy aquí con la lanza, ya es que estoy desesperado A ver, a ver Si viene, a ver si viene ¿Qué hago? ¿Espera que te dé o qué? No, no, no Si me da otro me mata, eh Si puedes bajar un momento al suelo Que así me tomo, pero no justo aquí, que aquí hay un golem Que me va a salir Tienes, te juro Cuando he bajado He picado y he parado Y he visto tu cuerpo rebotar con el suelo No sabía que te podías hacer daño así Si, si que eso me puede Bueno, vente a buscar a casa O sea, por lo menos el bicho se alimenta de tu cuerpo Vale, bien Pues vente a buscar a base Y voy a por mis cosas Para la gente que lo vea Ahora ha salido un tema del ACM Como sabéis, soy admin Y está puesto el ACM ¿Vale? Lo digo porque es que lo explico más de una vez Cuando se tiran de comandos No, no, no Estoy fuera de base, Rui Pues vuelvo O sea, estoy justo Cuando salgas de las costillas me verás Vale Ahora salgo Es que te he visto entrar para ahí, ¿sabes? Y he dicho, madre mía Voy para allá ¿Me ves? Sí Vale, pues me he de subir normal Porque tú no me puedes coger, ¿no? No A ver, a ver, hagamos la prueba Sí que puedes Ah, bueno, pues sí Un pulpo, mira Sí, sí, sí Pero ahora, por favor, sabes, cuidado Que yo hago un pasajero Vale, ahora ya entiendo Que si bajo en picado Tú te revientas contra el saldo A ver Por aquí, ¿no? Eh, sí, cuando le hallo el... Sí, sí, aquí Está aquí, está aquí A ver, un momentito Me equipo la poca armadura que me quede ¿Qué boca haces esto? Eh, vale, pues cógeme Que baja, que baja Que baja Cógeme con las patas Ah, voy, voy Me quieres coger Que no puedo cogerte, tío Joder Pero quieto, no te muevas Mira, se ha quedado tranquilo Uy, ese hostia Y me ha vuelto a dejar Que no, que ya te cojo Ya está Mira, qué pequeñito Madre mía Ahora para delante O sea, lo voy a detener delante Para poderle dar ¿Sabes que así va a ser peor? Porque te va a dar un guantazo Y te va a doblar Era mejor la otra táctica ¿Por qué? Te llevo como si fueras mi bebé ¡Hostia! Que me ha dado una roca Mira la vida Porque va doblado, eh Ahora voy Ocho mil de vida Y el torpor lo ha bajado Es que yo lo encerraría Ya, pero para encerrarlo Es que es más chungo A ver No te creas, eh Es facilillo Sí, Ruiz Es más fácil con el gancho Tienes tu razón Vuelveme a dejar en el suelo Sí, con cuidado Lo sé Ya aprendimos la lección Vale, un momento ¿Dónde estás? Aquí, encima tuyo Vale Pues llévame Sí, ahora te he lesionado Tú, sobre todo Tú lesionado Tú, ¿sabes? Ay, ay, ay Es que me ha dado un chungo De la brisa Qué burro que es A ver, venga ¿Puedo atacar, no? Sí, sí, sí Voy a ver la vida Bueno, la voy a ver yo si quieres En un momento así De repente rápido ¡Pua, chaval! ¿Te voy a decir una cosa? ¿Qué? La baja casi todo el torpor No me jodas Sí, sí Míralo el torpor ¡Vete, vete, vete, Ruy! Que me mata Tiene 170.000 ahora el torpor Ya te estaría a 300.000 ¿Y cómo lo hacemos? Para que no muera el torpor Yo sigo diciendo que yo La jola que tenemos allí La llevamos O ponemos aquí una Como no va a perseguir a ras de suelo Con una puerta vegemuz La metemos Lo encerramos Y le acribillamos a disparos Pero es que aunque lo hagamos Antes fíjate Ah, no Porque hemos estado un rato sin darle Yo creo que hemos de ir a buscar otro Porque este no lo vamos a cambiar Vamos a buscar otro Porque es que este Lo que tarda en recuperar la vida Vamos a flipar Tranquilo Que no voy a hacer una locura hacia el suelo ¡Oh, sí! ¡Dinero! Hostia, te juro que yo Cuando te he visto Rebota el control Ha sido De la... De la... De la... En todo el año De las cosas mejores que he visto Yo pensaba que era mi foto O lo que habías visto mejor De toda la año Hay un animal Que quiero tamear Pero no Tranquilo Una nutria Sí, voy a hacer Voy a hacer una cosa Cada nutria que ponga Se le voy a ponerlo de suscriptor ¡Madre mía! ¡Qué copión que es! ¡El primer le voy a decir! Y además Eso no era nutria Hay un bicho que quiero tamear De este sitio ¿Eh? ¿Te has puesto la cola? Sí, se me ha bugueado Ah, pues mola ¡Aja! Mira, 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 mira Mira, 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 mira ¡Qué chulo que voy! Y este res Ah, es un alfa normal, ¿no? ¿Quieres que lo intentemos tamear? ¿Pero es el típico normal o este mod, tío? Mira, pues vamos a probar Le meto un par de flechazos Y miramos el torpor A ver, le te digo Lleva un flecha Ah, es un res alfa, tío Es un res de toda la vida ¿No le genera torpor eso? No Vale, pues nada ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Rui! ¿Qué, qué, qué? Mantícoras Uy, es mantícoras Dos de las que desaparecieron Ya, pero... ¿Tú quieres un águila? Sí, yo quiero un águila Hay un dragón Que sé que existe El Weaver Que puedes tamear Sí, pero nunca lo hemos visto, macho Ah, por cierto, Rui Hay gente Me han hecho un lío en los comentarios De si se pone en erupción o no Sí se pone Sí, pero la gente me ha dicho Unos que es como comandos Y otros me han dicho que no Que es a partir de las 4 de la tarde De hora del juego En las 4 de la tarde de hora del juego Es decir, en 4 horas Más o menos Sí, en 3 horas y media Bueno, pues si nos acordamos A las 4 bambas Vamos a buscar Mira la cola, macho Qué gracioso Sí, sí, sí No, no, no Voy como el puñetero boss Fíjate Cómo le gusta El volar con el bicho este ¿Sabes lo que le falta? Que podías hacer un 360 Madre mía El ataque que tiene El Tera Que lo tuviese, ¿no? De hacer robo Sí Tipo que lo manejaras Como un Un casa Vale, vale Ahí hacer cosica En el cielo Madre mía, Rui Este efecto De los mejorcitos Que han hecho Ahora Que el efecto este Sí, no hay tanto Señor de la Yo os quiero mucho Así luego me van a Rui ¿Nos podemos ir a un sitio Que no haga tanto frío? Porque me estoy a punto de morir Chicos y chicas Os explico Al final hemos decidido Mejorar la jaula Que ya teníamos Vale La hemos estado construyendo Yo me he reparado De paso la armadura He cogido de ahí Unas cuantas flechas De las que teníamos Ahí en el grifo Aparte de las que ya tenía Y la idea Es traerlo Hacia aquí ¿Vale? A ese de ahí Que lo hemos ido Trayendo poco a poco Rui Oye Oye A ver si puedo liarla Venga No, no te desconcentres No te desconcentres Con lo que no debes A ver, venga Vente Vamos Bueno Hasta que Hasta que A la hora Tu muévete de aquí Por aquí Ahora No me fastidies Que se queda ahí bugueado Rui Hemos hecho una jaula Y ahora ¿Sabes que como se desbuguee Y se empiece a tirar De Por torpor Hemos hecho el tonto? No, no ¿Pero qué querés hacer? Eh Joder Pues meterle la jaula Para que no se escape Ya, pero como lo desbugueamos Se está intentándose comer ese dedo que tiene ahí delante Joder, pues ya está A ver, entonces os voy explicando Vale, hemos hecho esta jaula Que la idea es A ver si viene Femi Pues se ha bugueado Vale Vamos a darle de ahí Ahí No, no, no Se ha bugueado Se va, se va Ya está Se nos va No, no, no Vuelve, vuelve Se va, se va, se va Pero por qué O sea Tenemos hoy Un día, chicos Que fliparíais Y chicas también Que no quiero olvidar de vosotras Pues entonces A lo que os iba ¡Que viene! ¡Que viene! No, no Déjalo, déjalo Mira cuánto he cagado aquí, Rui Déjame, cacho Que tengo que entrar Vale, vale Las puertas están abiertas A ver Tengo que meterlo No sé cómo Aquí, aquí, aquí Rui, Rui Que ha dado vuelta A ver si viene A ver si entra Vale, vale Aquí, aquí Aquí la idea Se ha metido Vale Cuidado, cuidado, Rui Que ha salido Ah, se ha salido Mira, mira Cómo va Mira, cómo va Mira, cómo va ¿Aquí sigue? Ah Ah, no Le está pegando a la A ver, a ver Ahora, ahora Mierda Ah, no, no A ver si consigo que entre Entonces Bueno, os voy explicando Un poco todo ¿Qué vas a explicar? Eh, vale Sí Ah, bueno Que hemos estado Haciendo esto Y que la idea Era meterlo aquí dentro Pero bueno Vale, sí Y aparte Quería decir una cosa Que es que Cuando estuve de vacaciones Hay un chico Un suscriptor Que se llama Zorro Se va Que Pero, ¿por qué? Si no tiene tanto Tarpura aún como para irse A ver No me fastidies, eh Adiós Que nada Que me ayudó mucho Porque me explicó Temas de tameos De este mot y todo Así que muchas gracias Que aún no se lo había podido decir Y que se lo quería comentar A ver ¿Dónde está? Se ha ido Pues a por él Tengo una idea Voy a por él corriendo A ver si ahora funciona A ver, tú Ve ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Te viene a bajarlo otra vez? Madre mía Viene solo A ver A ver si me sigue ahora Pero ve tan dando Si te sigue Vale A ver si ahora me sigues ¿Me sigue, Rui? ¿Me sigue? Si, 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 te sigue Te tienes que bordearlo bien Para que entre Vale Rui, cierra la puerta Toma Ya está cerrado Toma Ahora que Guapo Ahora que Ahora le podemos dar sin miedo ¿Qué te pasa? Toma Mira como Vas a cagar 200.000 cacas Toma ¿Qué? ¿Estás enfadado? ¿Pero por qué? Toma Te voy a decir una cosa Dime Es mejor que solo le dé uno ¿Por qué? Porque le hemos quitado 40.000 ya de vida Pero a ver Le hemos de dar torpor O sea, el torpor La única manera de generárselo Es así ¿Eh? A ver A ver ¿Dónde quieres ir? Pequeña A ver Ahí Venga A ver Así Que ya es el segundo intento Este Me he colocado Sí, pues Aquí O sea Aún veo poniendo un halosauri Y estas cosas Pero hay otros bichos Que ya me das Como los metemos aquí Tendremos que hacerlo más grande O sea Si lo acabaremos haciendo aquí Y No, que no me intentes picar Y para la gente Rui que dice que no tenemos casa Pero consumimos esto Para tamear ¿Qué tienes que decirles? Pues que Es que en esta 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 Nadie se va a atrever ¿No? Pues nada Por eso no hace falta casa Dígame como va Le queda 28.000 de vida Y 200.000 de torpor Le faltan A ver si A ver Venga Ahí Vamos Es que Venga Que valiente que soy aquí dentro Uff Que has cruzado por dentro Si Porque ahora no ataca A ver Voy a mirarle De vida 14.000 Le faltan 100.000 de torpor Dudo mucho Que lo consigamos Venga A ver Cuidado que En muy poca vida Le hay que dar Ahora ya Ahora te digo 9.000 Dale, dale Tú dale Ahora Dale tú Vale Yo te voy diciendo Venga Si Ahora solo le puedes dar tú Pero lo tienes ya Casi ¿Cuánto le queda? Dale 30.000 de torpor 5.000 de vida Uno Dos Dale otra Tres Se va a dormir Ah, otra más Ahora voy 3.000 de vida Le queda Corre el estilo Le bajo un rap Dale otra más Ya Mira la vida Mira la vida ¿Te has visto Donde se ha quedado dormido? Si 1.600 de vida Le queda Vale, la cuestión es Yo tengo Kibers Pero están ahí dentro Dentro del bicho este Entonces Chicos y chicas Para los que al principio Algunos les haya molestado El tema de ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Chill? ¿Loco? No, que me está acabado Un cangrejo Un scorpion Para los que al principio Sabíais que os quejabais Fijaros Ahora Con este torpor Lo podemos subir todo Entonces Habéis de entender Que esto también Hay una parte de serie Es decir Que lo hemos de mirar así Y que no estamos perjudicando a nadie Que no es algo Que solo tengamos nosotros Dale de comer Al pequeño Ahora lo voy Ven pequeño Come Lol ¿Qué ha hecho? ¿Habéis visto lo que hace? Si Es como Comando Come Si, si Si ¿Nos va a tocar tirar todo Para desbuguearlo? ¿En serio? No, no, no No hará falta Tengo ya la manera Para desbuguearlo Hostia tío Voy a aparecer No sé Entre casa y águila A ver si lo puedo Vale Mira que bien Que lo he hecho Rui Ois Que bien A ver si vamos por aquí Lo primero que voy a hacer Es sacarte los kibbles Ya estás A ver Deja de ver la cosa Mira, mira A ver cuánto tiene 111.000 de vida Oh, que bien Se le puede subir la velocidad Es lo que quería saber Ya está No me hace falta saber más A ver qué tal va A ver cuánto daño hace Eh ¿Qué moneda te ha dado? Azul Azul Ah, bueno, mira Azul no es la del lobo Eh Azul no era la de Lo que desapareció ayer ¿Puede ser? Me ha dado azul A ver Mira, ahora se le pueden subir Sub niveles A ver, vamos a ver Qué tal le vea, ¿vale? La velocidad le sube Un 3% O sea, sí El daño cuerpo a cuerpo 9% Salud Bastante bien Energía muy, muy bien Y peso No está bueno Yo creo que sobre todo salud Energía bueno Y aquí ya está ya daño No lo voy a limpiar 6% Es muy lento Eso sí, Rui Muy lento Te vas a poner de los nervios Hombre, pero cuando le suba velocidad Pero es que tú crees que en estos bichos nos hace O sea, nos sale a cuenta subir la velocidad No sé, hombre Yo a mí les voy a subir Si no, paso A ver este Espérate Voy aquí a pegarme con este Aunque sea un poquito No va del todo mal Este bicho Ah, pues sí El azul es para los lobos Ah, pues mira Podemos evolucionar un lobo Pero ahora que ningún bicho se acerca A ver qué pasa Porque lo de ayer, chaval Fue acojonante Si quieres evolucionar Corazones, tengo Vale, tengo la de esto Pues mira Sácalo fuera si puedes Ahora voy Dejaré este bicho aquí Lo vamos a alejar Yo creo Dime Yo creo que lo tenemos que evolucionar en ¿Cómo se dice? En donde lo hemos tameado ¿Sabes? Vale Así un poquito lejos Tuyo era Este Bueno, espera El mío es el que no está evolucionado En resumen No, pero te das cuenta Que te devuelve al otro también Bueno, sí Pero que perdimos ¿Cómo? Espera Esto no lo voy a guardar aquí Solo por si acaso ¿Vale? Perdemos este animal Y solo por si acaso También le voy a sacar la montura Yo creo que se pierde No sé Yo qué sé Ten cuidado Podría ser que se perdiese El animal que te ha dado el token ¿Me entiendes? No sé Vamos a alejarnos lo suficiente Pues por aquí mismo te lo dejo Más lejos Más lejos Que no me fío un pelo ¿Abrimos el portal y nos vamos a otro sitio? Venga, sí Vamos a otro sitio Elige Faro Dragones Mon Faro Es un sitio tranquilo Bueno para hacer el ¿Llevas los corazones? Sí, sí Los lleva el lobo Vale Dentro No entres muy lobo Que te sabes No, no, ya estoy aquí Andarnia Vale El lobo este Lleva algo de interés Esto Como mucho Y el resto Bueno Esto también Esto también Los corazones son 30 Por lo tanto No, son 40 ¿No, Rui? Mmm 30 no Si mal no recuerdo Son 30 Sí, 30 30, vale Pues mira Le sacaré estos dos que sobran Me bajo yo Y le pongo esto Eh, ¿por qué no te evolucionas con él? No, no, no El otro Ayer ya no lo bajamos ¿Me dejas a mí subirme? ¿Ayer estabas subido? No Bueno ¿Me dejas subirme? Sí, sí Súbete Oh, qué bien Y si me convierto en un demoniaco también No Mira Lo que sí que no me perdonaría Es perderte a ti, Rui ¿Qué voy a perder? Hostia, tú como me bugué O algo Y me eché del juego El cuarto Vamos a ver qué tal Eh, ¿cuánto le queda? Para que se cree Bueno, un cuarto le queda ¿Un cuarto? Vale Bueno, un cuarto Medio todavía A ver esto así ¿Cómo está? Vale, sí Esto para después Vamos a ver Y Rui evoluciona Chao, chao No, no Me da miedo, eh O sea, me da miedo Que no A pasar Empieza ya Adiós, Rui Eso sí Me voy a otro mundo No me digas esto, Rui Que dejo la serie, eh Dejo la serie yo En verdad Nos vamos a ir Bueno Ahora enseñamos el mod Que es de Dinos Que mucha gente Le va preguntando Sí Ahí lo tenéis Mira que bien se lee Se lee Completamente Mira que bonita aquí la A del Ark Adiós, Lexosy No, Rui Que tal Que tal Estoy aquí Pues todo bien Se te va tu lobo Te ha decidido que no quieres ser de la manada Rui Es salvaje Es salvaje Pero no ataca ¿Por qué te ha sido salvaje? Porque estaba ya montado en él ¿Puede ser? ¿Lol? Bueno, pues también Telo No tengo flechas aquí Tengo yo ¿Cuánto? ¿Cuánto? No ataca ni nada Es como Es como De relax Casi Hostia, tú Has visto el torpor Hay que llevarlo a la jaula A ver Primero vamos a llamar Sabes lo que te iba a decir Pero como no ha salido bien esto Bueno Que van a ser las cuatro en el juego Estamos primero por esto Y después vamos a lo otro O sea Estoy flipando ahora mismo ¡Me ha salido salvaje! A lo mejor era porque estaba yo montado ¿De verdad? Te pasa unas cosas, Lexosy De verdad Pero no ataca Es decir Es buena persona Es muy raro No, es que lo que no quiero ver Es que ha pasado con él Si la cosa se abre Como lo llevamos para allá Ah, coge un águila No, quiero ver mi águila Si sigue aquí Te voy a entrárselo para verlo Porque está muy callado Si está, está ahí Está, está, está ¿Lo cojo con mi águila? Sí, es que otra cosa no te queda Más que hacer Pues mirad chicos y chicas Lo vamos a dejar Es que no sé Que no, hombre Que te lo tame Le metes ahí una velocidad rápida Y ya está Nunca vas a tener dos tameos en uno Venga Pues ahora que se cierra la puerta No, la cierro yo Es que además ha salido de nivel mierda ¿Sabes? Sí, pero date de cuenta una cosa El mío salió a nivel mierda Pero tú a este cuando le metas el prime Que además no sabemos lo que come Que es lo peor A lo mejor Sale mucho mejor A ver, yo espero que coma Que coma golden kibbles Lo que tocaría es ir a por flechas Que no sé Que las he dejado dentro Yo tengo aquí Bueno, entro contigo Venga Hay que cerrar esto No, ah Y a ver dónde está el bicho Está aquí Ah, no, no Cuando lo abras lo cojo Porque no quiero que me pegue ¿Sabes? No, yo lo veo muy tranquilo Yo no me fío un pelo, Rui Te digo la verdad No me fío un pelo A ver Vaya está A ver si lo puedes coger Que es otra Lo llevo Este lobo muy tranquilo Este lobo es para ti Ya que tú eres de Salamanca Eh, que, que ¿Me has acudido algo? Vale, Rui Si puedes, ábreme la puerta Ah, ya está abierta Sí, sí Sí que muerde ahora, Rui Cuidado, eh ¿Cuánto haces? No lo sé Porque no me ha dado ningún golpe aún Rui, cierra la puerta Uy, espérate Que no estoy ahí Dame un segundo Rui, que sale Ya, pero es que no estoy En el ordenador Por decirlo así Madre mía Saber que está haciendo Pero que está haciendo Que voy, que voy Que no, tío Que estaba el móvil un momento Vale, pues ahora yo salgo Y cuando salga La cierras Vale Cierra Ya está Vale, vamos a ver Vale, pues voy a por las flechas ahora Que tengo, tengo Le te he dicho que te he cogido Toda Ah, vale No sé cuántas tengo Toma No sé con esto tendrá suficiente ¿Cuántos torpor tiene el bicho? 800.000 Y cuánta vida Pues ya te lo digo No sé por qué he entrado para verle Este, este es muy manso Puedes entrar y al estar con él Tiene 130.000 de vida, cabrón Bueno, pues arrepentido otra vez de la historia Venga 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 Madre mía, chaval Buah, tranquilo Le sube el torpor que da gusto ¿Eh? ¿Cómo? Rapidito Tiene ya más de 150.000 Y lo bueno Como tiene de vida 130.000 Pobre eso Podemos acudirle ¿Cómo va de vida? Ah, te digo Eh, 7 De vida 100.000 Y de torpor la mitad Vale Así que Tú dale sin miedo Pues venga Vamos, vamos Estas flechas son muy buenas Si tuviéramos una plantación Porque el que hagan Que da gusto Los animales Esto un fío Bueno Le echas un res Lo pones a cagar Pero es que yo lo que explico Es que está bugueadísimo El mote este Yo creo que es porque Me he sentado encima Y se ha rollado la cabeza Madre mía Mírale como va ya De vida 70.000 Y le queda 100.000 70.000 Y... Ha sido Rápido ¿Eh? Sí, yo creo que es 3V más Entonces Pues cuando le quede poco Dímelo para que Solo dispare uno Para no pasarnos Uno más Quieto 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 Que le está subiendo Ya está Vale Pues voy a ver Si aquí Espera Los skivers los tenía allí Dime que con esto Sí, sí, sí Se doméstica Se doméstica Perfecto Mira Te va a salir mucho mejor Que el mío ¿Por qué? Porque tiene ahora mismo 130.000 de vida Claro Y va a ganar niveles Exacto O no Pues no Pues no Pues no Pues porque Se ha bugueado Ya está La cosa es que no funcione Sí, la cuestión es A ver Me deja montarme así Vale Qué viaje le ha dado Chavala Sí, sí Le ha dado un buen viaje Me ha quedado aquí Se ha impresionado A ver A ver A ver aquí en el agua Pues bueno chicos y chicas Ah, sí Utilizalo Lo del agua Que va a toda velocidad A ver si está bien Sí, va rápido Sí Sí, sí, sí Eh Bueno Pues bueno chicos y chicas Tenéis en la descripción El canal de Rubio Os lo recuerdo 130.000 A ver 140 Sí Es que ya ha sido Y nada Espero que os haya gustado El episodio Nos vemos mañana Y acordaros que ya A las 8 de Rubio Sube otro vídeo De la serie ¿Vale? Y hasta la próxima Adiós Hasta luego Por cierto Acordaros de que en la descripción Hay el sorteo Del videojuego Muy bien Me acordaré Me gusta Me gusta